¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Como bien podéis ver en el título del vídeo En este vídeo os voy a enseñar el nuevo reward del mapa de territorio remoto Y también hago esta breve introducción para deciros de que hoy es el gran reveal de la temporada Así que vais a tener todo lo relacionado con la nueva temporada hoy en el canal Así que cada quien de 20 minutos vais a tener nuevo vídeo Así que ya sabéis, si os gusta este vídeo, dejad un buen like, dejad un comentario, suscribiros al canal Y sobre todo, activos hoy, porque hoy se viene todo el contenido de esta gran temporada Y para terminar, antes de pasarnos con el vídeo, quiero que abajo en los comentarios me dejéis ¿Qué os parece este mapa? Vuestra opinión de qué os parece este nuevo reward de este mapa que lleva ya bastante tiempo en R6 Así que simplemente era eso, un placer como siempre Y ahora sí que sí, a disfrutar del vídeo ¡Vamos allá! Work de OPAC territorio remoto Vamos a ver qué tal, ¿no? Pablete, a los honores, vamos a ver en este caso en exclusiva Somos las únicas... es mentira Pero bueno, somos las únicas personas ahora mismo jugando a este seguramente Exactamente Bueno, vamos a ir por la zona de garaje, ¿vale? Vamos a empezar de abajo a jugar, ¿verdad? Lo primero que todo, bueno, lo has comentado antes, lo que pasa es que me he trabado y hemos chapado, ¿no? Aquí ha habido una ventana Aquí ha habido una ventana, ya no la hay Y mira, todo el garaje he cambiado, me lo Sí, vale, vamos a comentar esto antes que de nada, ¿vale? Pero bueno, en resumen, todos los mapas que están haciendo son mapas envitaminados En plan que son súper limpios, lo hacen los pasillos y todas las cosas mucho más grandes Y me mola, ¿eh? Como están haciendo todo esto Sí, fíjate, el garaje lo han puesto a la mitad, literalmente Antes todo esto era la zona de garaje, ahora pues a puerta o puerta y demás Sí, han chapado, o sea, esta defensa o aquí tal, con castle y tal, mola, ¿eh? Sí, 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 sí Fíjate, antes esta ventana tampoco estaba Esta puerta así Había aquí una puerta Ah, de hecho, es cierto Era una puerta derecha, esta era para compresor Sí, 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 total, fíjate, aquí han puesto una barra y todo, qué guapo Uy, es verdad Un duro y un solo pollo, amigo Esta zona es mucho más amplia, así, total, es lo que tú has dicho, literalmente el mapa es mucho más limpio Lo han abierto muchísimo Y ahora la, es que fíjate, tío, muchísimo más limpio ¿Te acuerdas que aquí estaba el freezer? Ahora lo han puesto como un pasillo, literalmente Y lo han puesto directamente con el compresor Yo creo que sí que lo han mantenido, el tema del corrazo del camión en la esquina Solo que esto estaba en una tiendecilla Exactamente, claro Sí, sí, sí Vale Vamos si querés así hacia, bueno, por la derecha Sí, vamos por toda la parte de abajo, mira La zona de bar tampoco ha cambiado mucho, realmente Mira, aquí han puesto una puerta, ¿no? Sí ¿Sabes? Intentó pegar muchos cuchillazos Sí, perdón, perdón Esto era antes una puerta principal Antes había una puerta doble aquí Sí, era una puerta doble, aquí otra y ya está Pero era literalmente eso Sí Vale Por cierto, en el tiburón creo que no se puede subir, ¿vale? La aleta esta no tiene física En plan de que se te caes Claro, y aquí han hecho antes Han hecho más de lo mismo como garaje Tipo, lo han separado La zona de tiburón ahora Está separada con la de cocina, ¿sabes? No sé lo que tú has dicho, tío Me recuerda mucho el reward ese de frontera y demás Es exactamente igual Sí Creo que van a hacer exactamente lo mismo en todos O sea, van a limpiar objetos del mapa Para más rendimiento Que por cierto, ¿a cuántas FPS vas? Porque yo voy a 230 Pues dos, sí, tío Pero sí que es cierto que el juego se... Lo veo muy bien, tío Y aparte, lo hemos visto en cuanto hemos entrado El tema de los gráficos es impresionante, tío El juego ha pillado una diferencia de color y tal Super clean, tío No, no, no Lo vais a ver en todo Vamos a ir finalizando por esta parte Mira, que antes había unas escaleras Ya no las hay Es verdad, tú Es verdad Y la parte de recepción pues sigue exactamente igual, ¿no? Sí, esto diría que sí Exactamente igual Aquí sigue estando la ventana, ¿vale? Así que sí, sí, sí Aquí la puerta, ¿eh? Aquí Aquí han chapado esta ventana Ya no es cierto Esta pared... Uy, mira Claro Me sonaba a mí algo raro Sí, aquí había una puerta que entraba para orbitorios y tal Mira, ahora aquí Esto aquí en este lateral Qué guay, ¿eh? Fíjate, ya aquí no estaba la... El freezer aquí tan con la puerta abierta y todo esto ¿Te acuerdas? Espérate, sí, sí Se nota ahora... Es que se nota muy despejado todo Sí Antes era una maraña, tío ¿Sabe relacionado esto? Sí A ver Gente, prácticamente estamos viendo esto casi que al mismo tiempo que vosotros Es decir, lo que estáis viendo, pues eso Hemos estado jugando antes un poquitico Pero no hemos jugado demasiado Por eso, trampillas La han quitado aquí Trampillas hay que verlas, sí Hay que ir a los techos Aquí antes había una trampilla, efectivamente Sí Luego vemos igualmente Sí Vale, ¿eh? Interesante, la verdad Tipo... Lo han unido como todo Ahora el mapa sigue igual de grande, diría Pero... Lo han abierto todo Mira por aquí Mira Mira esta actuación de aquí A ver Espérate Sí Mira hacia dónde era Sí, esta antes estaba, ¿eh? Lo que más... Sí, sí, antes estaba 100% yo creo Sí, pero la de atrás, ¿no? Perro Ah, puede ser Ay, verdad Puede ser, cierto Sí, sí, sí Era una escalera hacia arriba y esto era un... Una... Vamos, si queréis, para aquí Vamos subiendo Es que fíjate los colores y todo el mapa Cómo ha cambiado, tío Sí, sí, sí Vale, mira, de lo que yo decía Que antes tú te podías tirar aquí en la... En la esto Es verdad Y... Ah, claro Y ahora traspasas la aleta Claro Fíjate, es cierto Sí, sí, sí Eso está muy guapo Eso está muy guapo, la verdad Sí, pero que no hagan ahí la cerrada y tal Sí Vale, vamos si queréis desde izquierda para derecha Vale A ver A ver Fíjate, eléctrico lo han unido, tío Fíjate Esto es eléctrico, esto de aquí Sí, 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 sí Lo han unido, iba Mira Uh, esto Me gusta mucho este cambio Antes aquí había una ventana Y ahora lo he puesto como dos paredes, tío Me recuerda esto al mapa de Clubhouse, loco Sí Literalmente Hay que reforzar siempre y hacer esto tal y cual Sí, sí Y aquí vas a tener un banditrick 100% Mira, y estas dos paredes A ver ¿Dónde dan estas dos paredes? Ah A ver, voy para allá ¿Por qué el pecho? Vale, esto no es Hostia, carajo ¡Qué guapo! Mira esto, tú Qué guapo los colores, tío Ya lo veis, tú Qué chulo Cómo pone esta zona, tío A ver, ¿esto dónde da? Vale, al balconcito este Que también nos podemos ir Para la zona eléctrica Vale, de eléctrico Bien, me gusta Sí Mira, pero aquí se podría hacer Spunk igualmente, ¿eh? En plan, siguiendo desde la ventana Este que ha sido tú Hacia... Sí, total Vamos, lo ve entero, tú Sí Esto, algo que te iba a comentar Esta escalera de mano, ¿vale? No sé si la has visto tú al principio Mmm, no Pero sí, sí, sí Esperamos Puedes subir desde la zona Que hemos entrado al principio Antes no había escalera de mano, ¿verdad? ¿O sí? No No, no, no Vale, vale De hecho, escalera de mano Se suele enviar bastante poco Mira, aquí ahora Te puedes subir Y ahora sí que es cierto Claro Antes estaban estas dos paredes Lo que pasa es que ahora Pues te puedes subir aquí Y holdear un poquito mejor La verdad Sí, de hecho puedes hasta subir y tal Sí, sí, sí Mira, esta la han cerrado entera Bueno, esto es una caja de zapatos, ¿eh? Qué guapo, tío Total Qué guapo, tío ¿Ven los globitos? Sí, sí Siguen estando, la verdad Abre aquí, toro Abre la pared y está A ver, sé que me habéis llamado toro a mí Abre aquí, toro Amigo Buah, es muy grande todo Mira, aquí tenemos una trampilla La primera trampilla que da para cocinar Esta trampilla estaba antes Esta trampilla estaba antes, 100% Sí, sí, sí ¿Seguro? Sí, sí, sí ¿Pero estaba aquí? No, aquí a lo mejor no Pero estaba en la zona del toro Vale, vale, vale Vale, vale Vale, pues la han mantenido como tal en esta zona De momento no hemos visto otra trampilla, ¿no? Solo hemos visto una Todo esto solo nos puede romper Mira, 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 todo Uy, fíjate el ángulo que puedes coger aquí, tú De la ventana esa Y las escaleras, tío Sí, sí, sí Buah, esta zona va a ser curiosa para defender, ¿eh? Muy clubhouse esta zona, tío Mira, aquí para defender a... Ya ves Estas en las escaleras, tú Muy perro, ¿eh? Sí, sí Hay cosas muy guapas, brother A ver Sí, sí, sí ¿Vamos a seguir viendo para la zona de billar? Vale, esta zona casi que igual, ¿eh? Es exactamente igual, sí Uh, mira la tuya A ver, abre ahí Esa zona va a dar para... Exactamente, lo han abierto Wow, es verdad, es nueva, tío Ya no está el balconcito, claro Eso es Es una callecita Aquí antes había un balconcito Y ahora lo han cerrado Lo han cerrado y lo han puesto más accesible para los defensores Cosa que antes estaba complicado Claro, aquí los defensores para poder defender No le van a espotear ni nada Buah Es cargaro De hecho, te abres aquí con esto, ¿sabes? Sí, sí, sí Literalmente súper accesible para los defensores, tío Sí Mira esto, tú Esto es súper abierto Wow, mira el pasillo ahí Mira, otra trampilla Otra trampilla que da para la zona de abajo Han quitado las escaleras Fíjate, han quitado las escaleras de ya aquí, ¿eh? Tipo, antes aquí había unas escaleras justo Y las han quitado Claro, es que eso estaba más o menos por aquí Por esta zona Sí, sí Y esta es la zona de abajo Vale Sí, mira este pasillo, Pablo El de justamente de la derecha tuya El de allí Mira esto ¡Wow! Sí, 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 es enorme, tío Hostia, es enorme Es súper largo, tío Ya ves Qué locura Me gusta mucho esta zona, tío Me mola mucho el mapa, ¿eh? Me gusta... Hostia Qué guapo Sí, sí Es que hasta las duchas Todo súper grande Claro, claro Y encima lo veo súper cambiado de gráficos, tío Luego, cuando la gente Cuando juguéis vosotros Lo notaréis Porque de verdad que se nota muchísimo la iluminación y todo Es una locura Esto da la misma zona de antes, ¿no? Esta zona no la ha cambiado mucho De hecho, diría que incluso me lo han puesto aquí en más neveras Para cubrirte mejor y tal de la ventana ¿Sabes? Sí, sí, sí Aquí hay una ventana que da... Aquí va más seis Hacia... Fíjate Han puesto una ventana que da para futbolín Esto es muy bueno porque aquí antes, ¿te acordabas? Te podías cubrir... De verdad ¿Sabes? Sí, era una rotonera como tal Sí, sí, sí Totalmente Me gusta, me gusta Está guapo, la verdad El mapa de momento lo veo muy equilibrado Tío ¿Sabes? Sí Me cae sin martillo, tío No puede ser Sí, va a tirar aquí una granada para romper Vale Hay una trampilla ¿Otra? Vale, pues de momento llevamos tres trampillas Sí, fíjate Esta estaba antes, ¿no? O a lo mejor en diferente zona Pero... Es que no recuerdo ahora mismo, tío Yo bastante tiempo Si jugué este mapa Sí, no Yo diría que esta trampilla estaba justo aquí Pero... Pero sí Igualmente está en la misma zona La misma habitación Para cubrir pasillo y demás Vale, pues quedaría... Las cámaras Las cámaras que yo ahora las voy a ver Tú no las vas a poder ver Es lo malo Diría No, bueno, igualmente Las estaréis viendo justamente ahora, ¿vale? No por eso no preocuparse Bueno, cuando dejemos... Sí, las estaréis viendo y tal A ver las escaleras estas El suelo... Este es todo irrompible, ¿eh? ¿No se puede romper? Sí Todo este suelo, sí Esto... ¿Qué hace? ¿A dónde va? Otro balcón ¡Buah! Hay muchos balconcitos, ¿eh? Fíjate Sí, mira Es muy accesible A ver si puede subir hacia arriba, ¿verdad? Es súper accesible todo, tío Tanto para los atacantes Como para los defensores Mola mucho por eso, tío Sí Vale, estoy viendo yo aquí por encima y tal En plan por el tejado y todas esas vainas Esta puerta sigue estando No, te digo Me gusta mucho el mapa, ¿eh? Me gusta bastante, tío Me parece muy, muy guay de momento ¿Eso es una dronera? A ver Vale, pues Claro, vamos a ver Bueno, no nos hemos fijado en las droneras Yo voy a ver las cámaras Mira, aquí tendríamos una cámara en piano Otra cámara fuera Otra fuera Mira, una en garaje Una en todo el medio, un garaje Tú, Dios Ves el garaje entero Otra en tiburón Y otra en las escaleras traseras Sí, está interesante la cámara A ver, no han cambiado De hecho, no sé si te fijas Pero en todos los rework, velo Las cámaras de exteriores Nunca las tocan, tío Por ejemplo En uno más cercano El clubhouse No las han tocado Las exteriores Y diría que las interiores Tampoco, qué cojones Pero en este sí Este sí que las han cambiado de posición La verdad Bueno, y poquito más, ¿no? ¿Qué te parece el mapa de primeras, tío? Me gusta Y además me está gustando mucho Como están haciéndose Como están llevando todo Todo el camino de los mapas ¿Sabes? Todos son como Intenta mantenerlo, ¿vale? Los rework Pero siempre como mucho más grande Que hemos visto Ahí te juega un defensor Y, vamos, te revienta Pero Pero hay cosas también, tío Es muy accesible Llegar al punto, Melo Si te fijas Siempre hay balcones Siempre hay ventanas Hay puertas Para los atacantes Y por eso lo veo así También favorable Para los atacantes, tío No sé Sí Pero lo veo con muchos pasillos largos Y muchos ángulos Para los defensores, tío Yo lo veo mucho más defensor Que atacantes Pero bueno Igualmente, pues eso Bueno, pues también vamos a decidir Nosotros Ya ha decidido Melo Lo habré cortado un poquito Y ahora ha decidido yo Así que nada, gente Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Un reto Bueno, ya que lo ha dicho Melo Lo digo yo también Un ratito de, yo que sé 200 likes Para que tengáis Bueno, lo vais a tener igualmente También os lo digo Todo el contenido de esta nueva temporada Ya sabéis que hoy Es el de Reveal Y hoy Lo tenéis todo en el canal Todo sobre esta nueva season Como digo, lo tendréis hoy Cualquier duda y todo eso Abajo en los comentarios Y estaréis leyendo Así que un placer como siempre Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao